Por los preadjudicatarios, en principio esto es lo que dicen los propios vecinos que llegaron hasta aquí, cada cual está en una vivienda numerada que supuestamente sería la que le pertenece. Estamos con el comisario Santiago Rolleri, titular de la unidad 12 local. ¿Comisario, nos puede dar un parte de lo que está sucediendo? Sí, nosotros hace aproximadamente una hora tomamos conocimiento de que se estaba juntando gente cerca del barrio. Nos concurrimos, dado que podíamos prever que se podía llegar a una usurpación. Nos encontramos con aproximadamente 200 personas, las cuales indicaron que algunos de ellos eran preadjudicatarios en el barrio y que habían presentado en la fecha un interdicto de guarda, donde ellos planteaban el hecho que por ser preadjudicatarios iban a ingresar y proceder a ocupar las viviendas. Ante esta situación se les indicó que de acceder al predio ya se iniciaría una causa por usurpación, en razón de que sería la consumación de un delito. No obstante, ellos hicieron la acción de retirarse, ingresaron por distintos sectores del barrio, no por el portón principal y bueno, no obstante a ellos, dos referentes hicieron entrega de documentación, que es el interdicto de guarda y la lista de preadjudicatarios en los que van a ocupar las viviendas. ¿Están ingresando a las viviendas en este momento, propiamente dicho, más allá de realizar la guarda fuera de las mismas? Por el momento están fuera de las viviendas, no hemos contratado que hayan ingresado a alguna vivienda. Si se produce alguna situación en particular, bueno, tenemos directivas precisas de tribunales para poder actuar y hacerles conocer de que se produce esta situación, se va a producir un delito consumado. ¿Inpedirán el ingreso? Vamos a tratar de evitar que se produzca el ingreso, pero de no llegar a conflictos graves con las personas que se encuentran en el lugar. Con respecto a la superioridad, ¿usted ha hecho la información correspondiente y qué le han dicho? Nosotros hemos informado a nuestros superiores de esta situación, estamos en contacto con el juzgado, cual también conoce esta situación, pero debemos evaluar lo que va a darse a las medidas. ¿Por el momento el personal que se encuentra en la unidad en este momento, o es que la actualidad está aquí en el lugar? Sí, hay personal necesario para tratar de evitar este conflicto con las personas y tratar de que esta situación se pueda dirimir en los canales legales que correspondan. ¿Usted qué están esperando prácticamente? ¿Tiene conocimiento qué van a hacer? ¿Van a ingresar o no van a ingresar? ¿Ustedes están a la espera únicamente? Nosotros estamos a la espera de lo que pueda llegar a suceder, hasta el momento solamente han tomado posición frente al domicilio y esta información ya se ha dado a la justicia y a nuestras autoridades. Luego se evaluará si se sostiene alguna situación conflictiva en cada vivienda, se irá a evaluar sobre la marcha. Bien, muchas gracias. Comisario, muchas gracias. Gracias.